Para hablar de esto y mucho más, estamos con Beatriz Avila, que es candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán. Beatriz Avila, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal María Eugenia? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, qué lío, ¿no?, que tenemos, digo. Fueron días movidos. La verdad que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en la categoría a gobernador y vice en el caso de Tucumán y también en la suspensión en San Juan ha puesto y ha visibilizado en el país lo que venimos denunciando desde hace muchos años, desde la oposición, un gobierno que lleva hace décadas y que lo único que intenta es seguir perpetuándose en el poder. Para que los oyentes entiendan lo que está pasando, por lo menos en la provincia de Tucumán, la Constitución es muy clara, donde sostiene que Juan Manzur, el ex jefe de gabinete, no puede ser candidato a vicegobernador. Fue dos veces gobernador, dos veces vice y en esta oportunidad quería un quinto mandato. No puede ser bajo ningún punto de vista. Y la otra cuestión que la Constitución dice muy clara es que las elecciones se tienen que hacer dos meses antes de la jura de nuevas autoridades. Acá en Tucumán es el 29 de octubre. Por lo tanto, las elecciones deben hacerse en agosto. Es decir, que ambas medidas, que el gobierno provincial haya adelantado las elecciones para el 14 de mayo es inconstitucional y la candidatura de Juan Manzur también es inconstitucional. Lamentablemente, lo que nosotros tenemos acá es un poder judicial provincial que está cooptado por el gobierno, la legislatura tiene mayoría, los entes de controles son absolutamente de ellos. En realidad, se vive una situación de inseguridad jurídica que ya no se puede sostener. Y entonces, al no tener, nosotros como oposición hicimos todos los pasos, presentar en la Corte de la provincia de Tucumán, que era inconstitucional, bueno, el último recurso al que resguarda la Constitución Nacional y la autonomía y el federalismo y las constituciones provinciales es la Corte. Hicimos la presentación en la Corte en abril, cuando Manzur se presentó como candidato a vicegobernador. Y bueno, y ayer nos dimos, la verdad, que de manera sorpresiva con la resolución de la Corte Suprema y que trae aires de institucionalidad y en esta ganamos todos los tucumanos. Así que te puedo decir que ha sido una medida acertada desde nuestro punto de vista, obviamente. Beatriz, usted naturalmente dijo recién, sorpresivamente recibimos el fallo. Nadie lo esperaba, aunque ustedes habían hecho esta presentación en abril. ¿La hicieron un poco tarde o es porque no tenían el tiempo antes porque no estaban convocadas formalmente las elecciones? No, las elecciones estaban convocadas hace mucho tiempo y a partir de nosotros, desde el momento que el gobierno convocó para el 14 de mayo, nosotros hicimos las presentaciones que era absolutamente inconstitucional y lo curioso de acá, quien justificaba que debía hacerse el 14 de mayo, quien hizo la presentación en la justicia provincial, fue el partido justicialista de Tucumán, cuyo presidente es Manzur y vicepresidente Jaldo. Es decir, que el propio Manzur y Jaldo fue a su justicia para que Manzur y Jaldo puedan ser candidatos. Eso solamente creo que pasaba acá en Tucumán. Y es cierto, nosotros hicimos la presentación como correspondía después que Manzur confirmó que iba a ser candidato, pero bueno, los tiempos del Poder Judicial, bueno, eso lo manejan ellos, ¿no? Nosotros, la verdad que nos enteramos ayer a las 3 de la tarde de esta decisión y ahora estamos esperando que el gobernador de Tucumán responda a la Corte el requerimiento para que se pueda avanzar sobre la cuestión de fondo, ¿no? Esta es una medida cautelar. La cuestión de fondo es que la Corte nos diga si Manzur verdaderamente puede ser o no candidato a vicegobernador. Nosotros sostenemos que no. Pero bueno, falta esa decisión final de fondo para ver qué va a pasar con las elecciones en la provincia de Tucumán, que te reitero, según la Constitución, tiene que ser en agosto. Si no es una fecha en la segunda quincena de agosto, bueno, la Constitución te prevé que si hay elecciones nacionales también se podrían hacer de manera conjunta, ¿no? Elecciones nacionales tenemos el 13 de agosto en las PASO. Correcto. Es un lindo lío político el que tienen ustedes. Inclusive yo quisiera aclarar un poco a los oyentes que usted es candidata a intendente de San Miguel Tucumán, es esposa de Alfaro. Alfaro, su marido actualmente es el intendente, ¿no? De San Miguel de Tucumán. Sí. Germán Alfaro es intendente de San Miguel de Tucumán, presidente del Partido Justicialista. Integramos Juntos por el Cambio ya desde el 2015 y yo actualmente soy senadora nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Tucumán y candidata de la coalición en San Miguel de Tucumán. Su marido me acaba de decir, discúlpeme por ahí, escuche mal, que es el presidente del PJ también ahí en Tucumán. Del Partido por la Justicia Social. Ah, es el PJS. Es el PJS. y con este partido nosotros nos incorporamos a Juntos por el Cambio. Y bueno, y venimos ya denunciando desde hace mucho tiempo esta falta de inseguridad jurídica en la provincia de Tucumán, en donde las autoridades creen que pueden avasallar las instituciones y que puede haber impunidad. Así que en Tucumán esta medida ha sido muy bien recibida. Obviamente que nosotros queremos que haya elecciones, pero acorde con lo que dice la Constitución. Y en esto básicamente lo que han ganado acá todos han sido los tucumanos. Eso es. Y la sociedad lo ha tomado de esta misma manera que, bueno, ya que no conseguíamos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que ha hecho un papelón, realmente ha hecho un papelón con sus fallos, ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha puesto de nuevo las cosas en su lugar, de dar institucionalidad en la provincia de Tucumán. Porque a nivel nacional siempre se hablaba de Formosa, como un ejemplo de feudalismo. Pero nosotros en Tucumán lo vivíamos hace mucho tiempo y a partir de este fallo es como que recién se visibiliza lo que pasaba. Además tenemos un sistema electoral de acoples totalmente dañino para la democracia tucumana. Y, bueno, que hoy se visibilice y que el país hable de lo que está pasando en Tucumán, cuna de la independencia y donde nació nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi, para nosotros la verdad que es una gran satisfacción que puedan ver lo que está pasando en Tucumán y lo que pedimos es que simplemente se acate el fallo. Es lo que pedimos. Exactamente. Bueno, de hecho hoy en San Juan tuvimos la palabra oficial del gobernador, todavía no tenemos la palabra oficial ni de Jaldo ni de Mansur. Hay, sí, extraoficialmente versiones de que no se bajaría ninguno de los dos o en especial, bueno, Mansur no se bajaría de la elección. Pero puedo dejar de preguntarle un tema por el que ha sido acusado de corrupción su marido en la intendencia. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay alguna causa en la justicia? ¿Está probado? ¿Hay malversación de fondos? ¿Hay una causa armada? Cuénteme cuál es la situación ahora. No, para nada. Mire, Germán Alfaro es el opositor más acérrimo del oficialismo que es aliado al kirchnerismo y obviamente que en la última semana lo que han tenido que hacer es atacar a la figura más política con falsedades y con mentiras que ya estamos acostumbrados en cada campaña electoral siempre la última semana lo que tratan es de manchar, de injuriar, de agravar, de agraviar porque cuando terminan los argumentos políticos vienen los agravios personales. Pero la verdad, hoy la realidad es que el municipio de San Miguel de Tucumán es un municipio totalmente transparente con las cuentas al día no ha tomado crédito, no tiene deudas ha realizado obras sin la colaboración ni de la nación ni de la provincia y que a la última semana quieran cuestionar al principal opositor de la provincia de Tucumán bueno, ya estamos acostumbrados, ellos tratan con el apriete y con el agravio subsanar lo que la gente en la calle en Tucumán todo el mundo habla que quiere un cambio y esa sensación y que nosotros vemos de que Tucumán quiere realmente un cambio pero esto se va a plasmar cuando sean las elecciones en la provincia de Tucumán que bueno, todavía nosotros no tenemos fecha y que volvemos a insistir tienen que ser en agosto, como dice la Constitución. Bueno, interesantísimo porque usted hizo hincapié en algo que no había sido tan difundido a nivel nacional y tiene que ver con la fecha de la elección acá más que nada hablábamos de la posibilidad de ser candidato de Mansur sí o no, pero no de la fecha y es importantísimo este punto que usted está marcando Son dos presentaciones, ¿no? Hemos hecho dos presentaciones uno de adelantamiento y otra en este caso de la imposibilidad de Mansur de ser candidato y que quiere la reelección por quinta vez entonces la Corte se expidió sobre esta última causa la de Mansur sobre el adelantamiento de las elecciones todavía no se expidió y lamentablemente en Tucumán tenemos una justicia que no defiende a los tucumanos la justicia solamente en este caso ha defendido a Jaldo, a Mansur y a sus amigos de la política así que por esto este fallo que viene a poner las cosas en su lugar la verdad es un triunfo para todos los tucumanos Perfecto, Beatriz, le agradezco un montonazo realmente que nos haya atendido estaremos a la espera de los próximos pasos que no pueden durar más de cinco días hábiles esos son los tiempos de la Corte que ha dado para que se resuelvan Mil gracias por atenderlo esos son los tiempos que la provincia tiene que responder ahora tendremos que esperar cuando la Corte defina la cuestión de fondo la de fondo tal cual ahí hay tiempos que se los puede tomar la Corte pero sí en la provincia hay cinco días hábiles para que digan qué va a ocurrir con esta candidatura esto es así Exactamente, exactamente y todo esto es causa de que bueno, Mansur no puede ser candidato a vicegobernador Beatriz Avila, una vez más gracias por atenternos y que termine muy bien la jornada No, al contrario muchas gracias a ustedes muy buenas tardes Muy buenas tardes era Beatriz Avila que es candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán